El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Siguen teniendo ese mismo ahorro, esos mismos dineros, hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Se va de la nuda, se cierra su gestión, poco más de dos años. Se cierra un ciclo enmarcado por la frontera crisis económica y social. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se lleva la vida a creer. Megáfonos recomiendan, usen máscaras de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoises disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mariano de novedades, estambalean el mundo nuevo. Y hay un hambre de gratades, que se fueron de paseo. Hay oro de chicos malos, con sus campeonas de cuero. Y metales de millón al sol, provocan el mundo nuevo. Mundo nuevo. Mundo nuevo. Antártame lo fuese a cumplir el asunto. Y es probable que no quede ninguno. Mundo nuevo. Mundo nuevo. Mundo nuevo. Mundo nuevo. El desierto los protege y les presta libertad La locura subí entre su frío solar La locura de otra moderna se despierta una vez más No sabe que esta siquiera ya no sobrevivirá La fantasía me lo cuenta con mi desastro Y el desnudado de que lo quede ninguno La rodea nuevos seres de dueces incomprensible Y negocian en una mesa sus aventuras horribles Hay millones de ojos malignos aguardando la señal Envenenaron nuevos signos para las cuestas del mal Pero ya eres voluntarios en el asiento de atrás Y hay profetas visionarios por los que seremos La fantasía me lo cuenta con mi desastro Y el desnudado del que no quiere ninguno Te deseo mucha suerte Si, tu ser humano del pasado El cambio será fatal Y tu mundo nuevo Usado La fantasía me lo cuenta con mi desastro Y es probable que no quede ninguno La fantasía me lo cuenta con mi desastro